Se respira mucha emoción aquí en la exposición de coches de la ciudad de Gotham, porque acaba de llegar un invitado VIP de lo más especial. Batman, Batman, ¿te importaría respondernos a unas preguntas? Bueno, en realidad yo no... Veo que te has traído al famoso Batmóvil. ¿Qué hace que tu coche sea tan especial? Bueno, muchas cosas, pero preferiría no decirlas. Está claro que una de las cualidades más importantes del Batmóvil a la hora de luchar contra el crimen es la velocidad. Échame una mano, Batman. Batman, estos reactores eléctricos de hidrógeno permiten ponerse de cero a sesenta en... En dos... Segundos. ¿Y qué hay sobre el cinturón multiusos repleto de increíbles artilugios? ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso, Batman? No hablo sobre el equipamiento especial del Batmóvil. Bueno, por suerte tenemos algunas imágenes. Realmente fantástico. Muchos habitantes de Gotham también han visto al Batmóvil responder a tu llamada cuando necesitas ayuda. ¿Algún comentario al respecto? No. Bueno, entonces veamos algunas imágenes en las que aparece. ¡Oh, no, Batman! ¡Oh, no! Aquí está el Batmóvil para sacarte del aburo. ¡Qué guay! ¡Vamos, Batman! ¡Lo tienes! ¡Ah, el Batmóvil ha disparado a unas esposas! ¡Qué guay! ¿Qué? ¡Es increíble! Parece que el coche tiene vida propia. Bueno, yo ahí no me meto. La tecnología del Batmóvil es tan avanzada que quién sabe hasta dónde podría llegar. ¡Rapalopaloo! ¿Estáis bien? Bien, pero no entiendo cómo. Tú misma lo has dicho. ¿Quién sabe de lo que es capaz el Batmóvil? ¡Eh, quítate de ahí! ¡Ah, quieres jugar, eh! Eres una monada. Te voy a llamar... ¡Alfie! ¡Alerta! ¡Bam! ¡Ducky! El barco del pingüino ha robado un cargamento de peces tropicales exóticos. Voy enseguida a B.O. Lo siento, pequeñín. El janer me llama. Tengo a ese pato malvado en el punto de vida. Lanzando el Batar... ¿Qué? ¡Ah, maldición! Es el murciélago. El Batmóvil, quiero decir. ¡Alfie! ¿Cómo te has metido aquí? Lo siento, no te puedo tener incordiándome ahora. Tengo que atrapar a un tipo malo. Bueno, vale, pero intenta no ponerte en medio, Alfie. Parece que vaya a llover. La verdad es que no, pero nunca está de más ir preparado. Vamos, Alfie. ¡Alfie! ¡Tachán! ¡Bam! Tengo que ir a vender estas mascotas tan valiosas. Alfie, te pedí que no te... No me entiendes, ¿verdad? Pues claro que no. Eres un murciélago. Bueno, encontremos a ese de aquí. ¡El endo! ¡A por él, Alfie! ¡Que tú fueras, murciélago! ¡Aaah! 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 ¡Vaya nochecita! Hora del doble R. Relajarse y recargarse. ¡Vamos, vuelto! Me dijiste que me ayudarías con mis saltos de refuerzo, ¿recuerdas? ¡Vamos! ¡Me impulsas! ¡Sí! ¡Wow! ¡Buen trabajo! ¡Has conseguido el más alto! ¡Eres el mejor, Buff! El mérito es tuyo. ¡Ay! Bueno. Ahora toca recargarse. ¡Buff! ¡Buff! ¡Rápido! ¡Tienes que ver esto! ¡Claro que sí, Buff! ¿No es el más mono? ¡Oh! ¡Mira quién es, Alfie! ¡Es precioso! Pero ahora no puedo usar la grúa. ¿Por qué no intentas que vaya a traerte algo? ¿Le gusta eso? ¡Eh, sí! ¡Eh! ¡Busca! ¡Eso es! ¡Buen murciélago! ¡Qué hueso creo! Va a ser la mejor recarga del mundo. ¡Bam! ¿Qué? ¡Hora del concurso de mirados preparados! ¡Listos ya! ¡No, no los cierres, no los cierres, no los cierres, no los cierres! ¿Por qué pierdo siempre si ni siquiera tengo párpados? Seguro que me ganas a la próxima. ¡Bam! ¡Eres tú! ¡Estoy aquí abajo! ¿Toca volver a medir las estalagmitas? ¡Tú sí que sabes! ¡Ya he medido a Berta, a Tim, a Michael y a Big Bob! Y deja que lo adivine. Necesitas ayuda para alcanzar a Lili. Me has leído la mente. ¿Me ayudas con el batel latir? ¡Guau! ¡Está a 76 centímetros ya! ¡Madre mía, qué rápido crece! ¡Gracias, Bam! ¿Bam? Buenas noches, Bam. Tengo los mejores amigos del mundo. ¡Uy, hola! Se me olvidaba que había dejado encendida la cámara del dron. En un segundito, ¡ya está! Una foto alucinante del héroe más alucinante que existe. ¡Robin! ¡Y no es por presumir! ¡Pero os lo digo en serio! ¡Es como mi mejor amigo! ¡Eh, veo! Estoy haciendo un vídeo diario con este patrón. ¿Me ayudas a hablarles a todos sobre Robin? Sería un placer, Redbird. ¡Robin es fantástico! Se disfraza, combate el crimen y protege la ciudad de Gotham. Es el compañero de Batman. Y juntos se enfrentan a los delincuentes de Gotham. ¡Vamos, chico maravilla! Eh, ¿por qué llamarán así a Robin? Quizás porque es un chico y es una maravilla. ¡Cierto! Es una maravilla para la vista. ¡Lo sabía! Lo que es aún mejor es que soy el coche número uno de Robin con el que lucha contra el crimen. ¡Vamos a todo tipo de misiones juntos! No hay nada que le guste más a Robin que atrapar a un malvado. Excepto zamparse una hamburguesa, diría yo. Robin me equipó con los mismos dispositivos que tiene. Como el bastón japonés y la batcapa. Que nos vuelve casi invisibles. ¡Ya está Reto otra vez utilizando la batcapa en la cueva! Redbird. Lo siento. Como iba diciendo, Robin y yo somos cosijemenos. Y supongo que por eso es mi héroe favorito. Aleluya, han visto a Enigma irrumpiendo en Star Labs. Robin está de camino. ¡Por mis tapacubos! Es hora de otra aventura maravillosa con Robin. ¡Nos vemos luego! ¡Bip con Robin! ¡Bip con Robin! ¡Bip con Robin! ¡Bip con Robin! Estoy agotada. Si alguien me necesita, estaré dándome un backbaño. O sea, un baño de burbujas conmigo dentro. Entendido, Batgirl. Incluiré una hora de tiempo para mí en tu agenda a partir de ahora. ¡Perfecto! ¡Buen trabajo, Bibi! Deberías relajarte y recargarte. ¿Relajarme? Estoy demasiado emocionada. Fuera he estado increíble. ¿Me has visto? Necesito quemar un poco de esta energía que me sobra. Voy a grabarme bailando. Por favor, Beo. Ponme música para bailar. ¡Ah! ¡Por supuesto! ¡Bien! Siempre empiezo con este movimiento. Lo llamo el bailoteo de la rueda trasera. Probadlo conmigo. Hay que saltar arriba y abajo. ¡Fantástico, Beo! ¡Qué ritmazo! Vale, equipo, desde casa. Ahora vamos a darle un giro a todo. ¡Intentad esto! ¡Gira y gira sin parar! ¡Bien! Ahora toca mi movimiento estrella. Se llama Bachata de Bebe. ¡Muved las manos y bailad conmigo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Impresionante salsa! ¡Sensacionales! ¡Ahora vamos todos juntos! ¡Saltad arriba y abajo! ¡Girad y girad! ¡Y moved las manos! ¡Un trabajo fantástico! ¡Podéis bailar conmigo siempre! ¡Qué bien me siento! Veo, ¿aún me queda tiempo para mí? Sí, te quedan 12 minutos y 38 segundos. Tiempo suficiente como para arrasar con una tanda de Bad Brownies. O sea, Brownies normales que llevan mi nombre. Veo que Mo revise mi moto. Creo que le pasa algo. ¡Hola! Saludos a mis mejores amigos, los batamigos fieles y felices. Es la hora de mi vídeo diario. Y esta noche os lleva a un viaje por el mundo privado de Batwing. Venga equipo, ¡en marcha! Primera parada. Antes de una noche de lucha contra el crimen, me gusta combatir la suciedad. Os recomiendo el Burbujas a tope, para que no parezca que te ha traído un murciélago cualquiera. Lo siento, Mo. No sabía que estabas ahí. ¡Qué mal! ¡Uf! Pero si huele a coco y a chicle. Sí, a eso huelo normalmente. ¡Ah! Un apunte para el equipo. Buscad un olor característico. Es la hora de la sesión informativa nocturna y como soy el único miembro del equipo que vuela, suelen llamarme para tareas súper especiales. Buenas noches, Batwills. Nos hemos enterado de que Enigma está planeando algo en el Museo de Arte de Gotam. Batwing, vuela por encima del museo durante la patrulla. Entendido. Se me olvidaba. He mencionado que soy el único miembro del equipo que vuela. Eso implica que siempre tengo la última tecnología. Esta noche voy a probar la nueva mejora de infrarrojos. ¡Ay! Me encanta volar sobre la ciudad. Sobre todo por encima del estanque del parque de Gotam. Mirad qué guay se me ve en el arco iris infrarrojo. Veo, tenía razón. Está sucediendo algo en el museo. Bueno, qué afortunados, ¿no? Vais a ver de verdad el estilo, Batwing. Adivina esto. ¿Por qué nunca deberías fiarte de un artista? Porque la cosa no siempre pinta bien. No entiendo de arte, pero sé lo que me gusta y esto no lo es. Es hora del turbo aire inverso. ¿Por qué huelo a coco y chicle? Enigma está bien envuelto, peor. Puedes llamar a la policía de Gotam. Llamando de inmediato. Buen trabajo, Batwing. Pues esta ha sido mi noche. Que paséis un buen día, equipo mío. Y recordad, extended vuestras alas y volad. ¡Bien! 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 No saldrá bien, sonriendo los problemas se irán. Cálmate, muy fácil puede ser. Podrás vivir en paz, cuando lo entiendas no lo olvides. Tienes que adaptarte a los cambios. Adaptarte a los cambios. Tienes que adaptarte a los cambios. Y todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Un problema se va, cuando haces frente a tu temor. Las nubes se irán. Y el sol por ti ya brillará. Cuando te adaptes a los cambios. Adáctate al cambio. Tienes que adaptarte a los cambios. Y todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Aunque Batman y Robin salvan a la ciudad. Necesitan una forma de cercar. Todo es Bad Girls. Héroes pero con motor. Bad Girls. No hay trombos más torpes. Bad Girls. De negro Van Brutal Bad Wills A Batman cubrirán Van Brad y Bibi Dread, Dirt y Win Con sus padres rapes les verás sonreír Si andas buscando Verá que un bestial En la bat cueva turbo Carga ya por el mal Son los Bad Wills Héroes pero como Thor Bad Wills No hay trompos más Thor Bad Wills De negro Van Brutal Bad Wills A Batman cubrirán Ah, me gusta Van Brad y Bibi Dread, Dirt y Win Con sus padres rapes les verás sonreír Si andas buscando Verá que un bestial En la bat cueva turbo Carga ya por el mal Son los Bad Wills Héroes pero como Thor Bad Wills No hay trompos más Thor Bad Wills De negro Van Brutal Bad Wills Subete atrás Una sombra por Gotham se vio Trujiendo sin parar Se mueve, esquiva, punta, veloz Siempre muy rápido va Todo el poder, ingenio, sana, potencia y energía Con su parachuto, sus ruedas y aletas, murciélagos y buquías Cada anochecer, cada amanecer Al criminal va a detener el escalón Les capturará una superestrella veloz que lucha contra el mal Sale a patrullar un plan héroe que atrapa sus enemigos y ya lo verás Sabe liderar como nadie en la equipa de Bad Wills Un cocherudo en el mando a pesar de ser gentil Giran sus ruedas y quedan sus huellas y otras por delinquir Que te vencerá, prepárate ya, pues ya está aquí Es va, 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 les capturará Una superestrella veloz que lucha contra el mal Va, 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 sale a patrullar un plan héroe que atrapa sus enemigos Y ya lo verás Cada anochecer, cada amanecer Al criminal va a detener el escalón Al criminal va a detener el escalón Y ya lo verás Al criminal va a detener el escalón ¡Bum! 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 Voy a hablarte de este buen camión que tiene un corazón tan grande como su motor Te va a caer bien Va mejor amigo de los que no hay más y malvado eres tú No te va a gustar cuando vaya por ti Ahí viene va, va, es colosa como un tren de carga Es va, va, no se rendirá Va, va, sin marcha atrás nunca se detiene Es va, va A los malos causará terror, les provoca insomnio, solo su visión La justicia está aquí Los junto a Batman como un conductor La paz llegó tan pronto, lograrán los dos Mira a los que exhibición Ahí viene va, va Pero hoy tendrás como un tren de carga Es va, va Paciente a por más Va, va Así marcha atrás nunca se detiene Es va, va Lista y dispuesta para un salto mortal Siente el corazón, venga a palpitar Vivi es la más audaz, todos lo dicen Vivi es la moto de Bachel Y si hay batalla allí la vais a ver Hará el criminal pagar cuando lo apreces Lo logrará muy pronto, pronto Siempre lo logra por poco Pronto, pronto Pronto, pronto Siempre lo logra por poco Pronto, pronto Pronto, pronto Veloce igual que un rayo gota cruzará El equipo es la más audaz Vivi se lanzará A toda prisa va Será pequeña pero fuerte es No la subes dime eso te va a doler A donde quiera irá Si malas va a volar Para muy pronto, pronto Siempre lo logra por poco Pronto, pronto Pronto, pronto Siempre lo logra por poco Pronto, pronto 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 Pronto, pronto, pronto Pronto, 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 pronto Sale a planear con versatilidad y glamour Lucha contra el mal y luego a Yogairá Su estilo es tan original Con su propulsor y el rato ordenador dispuesta a pelear Sale a patrullar, bien por aire o mal, es sensacional Cuidada, sale a volar, sale a volar, Gotham iluminará Sale a volar, sale a volar, Gotham iluminará Entre las nubes la verás, vuelas ocupás Es una diva en los barfills Va trazando el plan, que el resto seguirá Para el crimen incendio Con su propulsor y el rato ordenador dispuesta a pelear Sale a patrullar, bien por aire o mal, es sensacional Miradla, sale a volar, sale a volar, Gotham iluminará Que es guay, sale a volar, Gotham iluminará Que es guay, sale a volar, sale a volar, Gotham iluminará Que es guay, sale a volar, sale a volar, Gotham iluminará Que es guay, sale a volar, Gotham iluminará Oh, sí. Y si Enigma le propone más, los va a resolver. No ha hecho más que comenzar. ¿Tú crees que es un cristal y aún no es más? Refer, Refer, en marcha está. Gotham recorre con Robin Hood. Refer, Refer, echa volar. Gotham recorre y con Robin Hood. Muchos trucos sabe hacer Red Bell, saltos, trincos y más. También se sabe camuflar, logrando sorprender. Reciban sus amigos, son qué equipo más guay. Codo con codo, ellos pueden con todo. En un bad sueño están. Refer, Refer, en marcha está. Gotham recorre y con Robin Hood. Refer, Refer, echa volar. Gotham recorre y con Robin Hood. Todos los Batwills a sus puestos. Contra el mal no tienen frenos. Listos y a tope para la acción. A Batman ayudar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Siempre primero en chulear. Con Batman va su crew abad. Es grande, fuerte, de chasis fardón. Pero más grande es su corazón. La moto, bici y Batgirl dan. Mil volterezas para flipar. Le toca a Batman un superavión. La diva más chula en Bomba es la mejor. Cuando Robin Hood. Cuando Robin Hood, tocas con Refer, debe ir. Los villanos de Gotham no tendrán a dónde huir. Muy famoso es nuestro líder. Batmóvil siempre fiel. Y aunque sea un héroe, Bat sigue siendo él. Todos los Batwills a sus puestos. Contra el mal no tienen frenos. Listos y a tope para la acción. A Batman ayudar. ¡Vámonos! Todos los Batwills a sus puestos. Contra el mal no tienen frenos. Listos y a tope para la acción. A Batman ayudar. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!